Están todos fumando porro, es como una nube que sube el árbol navideño. Es el gran pimienta de ayer, pero es marihuana. El árbol navideño son todos fumando porro, ¿no? Son todos porrines. El árbol, lo van sacando y se lo van a fumar. ¡Fumate este arbolito! ¡Uy! ¡Es de Navidad! ¡Shingumbe, shingumbe! Y ahora sí, una vez más, nuestro queridísimo Bolis Flores nos va a cantar y va a estar con nosotros. Tirada no se sabe si en el bidé de la casa o en una pileta está Nerina Sist. ¡Bienvenida! Se cayó en su baño y ahí le sacaron la foto. Medio despeinada, con las tetas salidas, como de costado y mostrando un culo donde se pueden estacionar dos bicicletas. Sí, muy separados los cachitos. Muy separados los cantos. La tenemos a ella, Nerina Sist. Mientras proclama como seguidoras a las mamás de las amigas de sus hijas, ensaya para debutar en la nueva revista de Carmen Barbieri. Estoy feliz y agradecida. Tiene 27 años y siente que de a poco ya va contijizando los lugares que siempre soñó. Fue modelo de haute couture, alta costura. Pero cuando empezó a ver teatro de revista, sintió que eso era lo suyo. Que estar sentada en la butaca no era para ella. Que el escenario la llamaba Nerina. No, Nerina. Nerina Sist, dispuesta a concretar sus sueños, dice... Ahí me dije que me encanta el público. Me gusta mucho el escenario. Y te digo que lo disfruto. ¿Por qué lo dices con esa voz? ¡Ay, por Dios, Boli! ¡Me ensusto! Esta joven es de Quilmes, es Quilmeña. Mamá de dos nenas, de ocho y cinco añitos. Será parte de Magnífica la nueva revista de Carmen Barbieri. Dice, ¿recuperaste tu figura? Me imagino el periodista, ¿no? ¿Oye, recuperaste tu figura antes de... Antes de... ¿Recuperaste tu figura anterior a los embarazos? ¿O te hiciste algún retoque? Sí, sí. Haciéndose una frenética, ¿no? Yo pensé que los embarazos me iban a arruinar el cuerpo. ¿Sabes qué? ¿Y? Que me lo mejoraron. No tengo cirugía, solamente las lolas, que me las operé dos veces. Tengo ochocientos centímetros cúbicos en cada una. Abrí la boca. ¿Para ochocientos? ¿Abrí la boca? Abrí la boca. No, no, pero es grande. Abrí. Es un montón, ochocientos. Te doyste totas. O sea, sí tienes cirugía. Tuviste totas. No tengo, solo las lolas. No tengo. No tengo cirugía. Solo las lolas. Sí, tenés cirugía. Dos cirugías tenés. Abrí la boca, Boli, que te voy a meter mis lolas. No. Abrí la boca, Loli. Boli. Ahí está. Dejó el ficus. Dejó la... Ficus. Ficus es el árbol. Se tentó. Y ahí lo... ¡Oh, el boli! No podemos seguir con la nota si le está chupando los senos. No. ¡Uuuh! ¡Ay, mi amor! De lo que le ha agarrado. Bueno, bueno, bueno. Ahí dejó. Ahí dejó. Muy bien. Qué trabajador, Boli. Lo que le pidan. Sí, tuve a mis hijas muy joven y quise tenerlas. ¿A los 19? Sí. Amo a Carola y a Rihanna. Rihanna. Rihanna, la llamaba. Hago todo por ellas. Estoy a full. Las mamás de sus amiguitas, tanto las del jardín como las de la primaria, son mis fans. Me siguen y no porque salgan bolas. ¿Y por qué? ¿Por qué? A ver, contanos. Me critican. Al contrario. No, no me critican. Ah, no. No porque salgan bolas me critican. Al contrario. Me apoyan. ¿Y cómo se llevan las nenas con la exposición de tu cuerpo? ¿Cómo lo viven? Seguen pajeándose el que hacen las preguntas. ¿No le parece raro a ella? ¿No le preguntan por los papis del colegio? No, los papis no están. Los papitos separados tienen. No, no. No, no. No, 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 los papis. Los más grandes se enoja un poco. A ella le molesta. Ya sabe que la madre tiene que exponer el cuerpo porque es de net. Cuando es profesional lo acepta. Pero cuando ve que en una producción empiezan a acomodarme esto. ¿Cómo? Perdón, ¿de qué no hablas? Me acomodan esto y lo otro. Se enoja. Vení, te voy a acomodar esto adentro. ¿Qué le acomodan? ¿Y lo otro? Sí, y lo otro por el otro lado. Vení, Roberto. Yo me voy a acomodar esto de este lado. Vos, Roberto, acomodáselo del otro lado. Dale. Foto. Esta es una foto cuidada. Ay, me siento de evitar que vea las fotos y que solo me vean las tablas. ¿No tenés pruditos con tu cuerpo? ¿Te ofrecieron hacer algún desnudo total? O sea, muy caliente el que pregunta. No tengo problemas con mostrar mi cuerpo. Soy súper profesional. Si me dicen que me tengo que sacar esto, lo otro, ¡ah! Yo lo hago. Si me dicen que me den, lo hago. Pero por ahora no me propusieron desnudos por ninguna revista, ¿eh? Acá estoy. Para que me empiecen a proponer. Tiren. Tiren, tiren. Lo está pidiendo. ¿Qué te gustaría hacer más allá del teatro de revistas? Le pregunta el señor ya de enloquecido. Me fascina actuar. De chica estudié teatro. Me encantaría hacer televisión. Mi sueño es estar... ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Cómo sueña la gente? En el bailando. Ay, qué loco, Sueño. Porque estoy preparada. Me encantaría. También querría hacer ficción. Estoy dispuesta a todo. Dispuesta a todo. A todo, a todo, chicos. La regalada. Dispuesta a todo. Regalada. Me siento multifacética. ¿Dónde sentís que aprendiste lo que era el teatro de revistas? Durante cuatro meses hice temporada en termas. Ah. Larga la nota. La gran... No sé, sé, qué sé yo. ¿En termas? Mis sueños es estar en el bailando. Tengo mi cuadro. Dicen, no, no soy la única vedete. Está May Alexander, no sé quién es. Qué tal, encantado. Tengo mi cuadro, mi destaque. Tengo cuatro coreografías. Estoy con Federico Valls, Luis Albinoni, Valeria Archimó, obviamente Carmen Barbieri. ¿Alguna vez pasaste por la experiencia de que te ofrecieran un casting? Sábanas. Me propusieron... No te puedo creer. ...hacer un casting sábana, pero yo lo evité. Todo de parada lo hice. Evité ir a esos castings que me daba cuenta de que no eran una buena pronuncia. En estos siete años de carrera la remé, la remé. Lo que me conocen saben. La remé, la remé. Me saco ahora la remé, la remé. No soy popular, pero los del ambiente me conocen. ¿Piensás que en el ambiente hay muchas chicas que no tienen talento y sin embargo consiguen buenos trabajos? Bueno, se lo estás diciendo vos. Hay chicas sin talento, sí, sí, sí. ¿Termina ahí? No. Y con los dos pies izquierdos, sí. Claro, porque no saben bailar. Yo soy bailarina profesional, pero le meto... Me aburrí de la nota. No. Me engancho con las... Estás en pareja. No tengo novio, por eso ustedes no la anotan. Me estoy ofreciendo. No. Me ofrecen. Hay gente que piensa que las chicas que están en las tapas tienen suerte, pero... ¿Qué pasa, boli? Se va. Pará, no te vayas. ¿Algún futbolista te encaró alguna vez? Sí, prefiero no decir quién. Ah, siempre sí. De San Lorenzo era. No, no. Ay, todas las mujeres de San Lorenzo ahora... Hace tres años. Alguien que ya no juega en San Lorenzo, sino afuera juega. Vale, esto ya sabe la mujer quién es, ¿no? Lo conocí en una disco de Palermo, me encaró, fuimos al cine. Ah, ah, ¿te tocó? Lo más tranqui, sí. ¿Qué te gusta hacer cuando no trabajás? Me gusta ir al cine con el de San Lorenzo, con las nenas, me gusta manejar, soy muy fierrera. ¿Cómo te llevas con la cosa? No soy marubotana, no, estoy estúpida. No, no, no. Boli se fue, ella se fue, esta es la nota. Sí. Ah, me enganché. Sí, yo no me aburrí. 11 minutos. La cantó.